¿Qué es la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza? ¿Por qué? Porque ellos ahí se buscan la vida. Es preferible a que anden delincuentes. Mire cómo está la seguridad. Oye, ya no podemos caminar, ya no podemos... Tenemos que andar con miedo. ¿Qué cosa es eso? No se puede. No deberían entonces. No, para nada. Habemos personas necias, y es lo que pasa. Pero hablando buena, está un buen diálogo. Se fue buena carrera para que se cambie a los señores para acá. Además, se están poniendo todo. Allá no tenían todo. No es necesaria la fuerza pública entonces. Bueno, para mí no. Sinceramente, sí estoy de acuerdo. Pero también hay que saber cómo utilizar la fuerza pública. Si utilizarla de modo agresivo o de modo pasivo. Mientras que los ambulantes no agredan, los policías no proceden. ¿Qué pasa? No se puede pasar en Pino Suárez. Hay mucho robo en Pino Suárez. Realmente, yo soy campechano y quiero mucho a Tabasco. Y si vamos a tener un mercado hermoso y bonito, pues realmente deben reubicar a todos los ambulantes. ¿No es necesaria la fuerza pública entonces? No es necesaria la fuerza pública. ¿Cree que con un diálogo o que llegar a un acuerdo es mejor? Pues sí, hablando y si llegan a un acuerdo, pues mucho que mejor. Porque a veces hay niños, mujeres y pues es feo ver tanto problema en nuestro estado.